Una joven pareja está en busca de su primera casa, pero al visitar un sitio en particular se darán cuenta de que las cosas son más extrañas de lo que parece, y lo que aparenta ser un simple complejo de casas, guarda un secreto bastante siniestro. Si quieres conocer esta historia sigue mirando el video, empecemos. Esta historia comienza mostrándonos a un pequeño nido de aves, donde este polluelo cuco termina arrojando al otro lejos del nido, haciendo que la mamá crea que es su hijo, y condenándola a tener que alimentarlo una y otra vez, hasta que crezca lo suficiente para ser más grande y fuerte que ella. Tras una pequeña demostración de la naturaleza, conocemos a nuestra protagonista llamada Gemma, una chica que trabaja como maestra, animando a los niños a usar su imaginación para que sepan que crecerán grandes y fuertes, al punto de poder soportar cualquier tormenta. Y recuerda esto para más adelante. Saliendo de clases Gemma habla con una de las madres de familia, y la mujer le advierte a la chica que debe conseguir casa pronto, porque el mercado de bienes raíces solo se vuelve más competitivo. En eso Gemma ve a una niña triste en el jardín mirando los restos del polluelo, y como la pequeña le pregunta quién podría hacer eso, Gemma explica que algunos pájaros como los cucos tiran a los polluelos de otras aves para que ellos sean criados por las mamás. En pocas palabras engañan a la mamá para que ellos los críen como sus hijos. La conversación se interrumpe porque llega la madre de la niña, y en eso aparece el novio de Gemma llamado Tom, el cual trata de subirle el ánimo a la chica. Luego entierra al polluelo muerto y sigue haciendo bromas sobre la vida, y parece que la chica se anima por esto. Ya más tranquila, la pareja va a su auto para reunirse con un asesor inmobiliario, el cual se comporta de una forma medio extraña, porque el cabrón pone una cara medio incómoda. Los chicos saludan al flaco que al parecer se llama Martin por la etiqueta en su camiseta, y a pesar de que el tipo actúa demasiado extraño deciden quedarse ahí. Como ninguno le pregunta sobre alguna casa, Martin comienza a dar un discurso de venta sobre el consejo de casas Yonder, donde supuestamente se tiene todo lo que se necesita para vivir, pero como no los ve muy convencidos les dice que ya hay mucha gente interesada en vivir ahí. Además les dice que su complejo se encuentra justo lo bastante cerca y lo bastante lejos, pero como ninguno está muy convencido les ofrece llevarlos de una vez, advirtiéndoles que si lo piensan mucho, alguien más tomará su lugar, y como Gemma recuerda lo que le dijeron de las bienes raíces, aceptan ir con el viejo extraño a ver el complejo Yonder. Martin toma las llaves de su auto y los lleva directo al complejo de casas, y para bajar un poco la tensión, Tom pone la radio y ambos se ponen a cantar, pero dejan de hacerlo al darse cuenta de que todos los jardines, fachadas y calles son exactamente iguales. Evidentemente los chicos están sorprendidos por esto, pero antes de que pudieran preguntar algo al respecto, Martin los hace entrar a la casa número 9, dándoles un discurso inmobiliario sobre lo bello que es vivir ahí, y les entrega una botella de champaña junto a unas fresas de bienvenida, pero no los aceptan porque a Gemma no le gustan las fresas y Tom tiene que conducir de regreso. Martin empieza a desesperarse llevándolos a la habitación que estaría pensada para un niño, y para hacer conversación les pregunta si tienen hijos, y Gemma dice que aún no. Al instante Martin imita a la chica con la misma frase que dijo Gemma, algo super extraño pero no le dan mayor importancia. La pareja trata de tomárselo con humor, y pasan a la habitación principal y luego al jardín trasero, y se preguntan cuándo se mudaría la gente porque el lugar estaba vacío, pero al ir de nuevo con Martin vemos que este ya se fue, llevándose incluso su auto. Tom decide aprovechar la oportunidad para irse de ahí cuanto antes, así que suben a su auto y empiezan a conducir, sin embargo al pasar los minutos no encuentran la calle por donde entraron, así que deciden ir en el otro sentido, y por alguna extraña razón terminan llegando a la casa 9, la cual ahora tenía la puerta abierta. La joven pareja sigue intentándolo una y otra vez, pero siempre terminan llegando a la calle y parando justo enfrente a la casa 9. Tom se desespera por esto y cambia de lugar para ver si él puede encontrar la salida, pero minutos después los chicos obtienen el mismo resultado. Gemma se da cuenta de que ninguno de los teléfonos tiene señal, y bueno lo único que pueden hacer es seguir buscando la salida, y así lo hacen durante horas hasta que el auto se queda sin combustible. No teniendo otra opción, la pareja decide quedarse en aquella misteriosa casa 9, pero antes, Gemma sale a gritar por ayuda para ver si por lo menos hay alguien más ahí, pero como no hay otras personas, los chicos deciden pasar la noche en la casa para tratar de resolver esta situación por la mañana. Tom saca el regalo que Martin les había mostrado, pero al probar las fresas y la champaña se dan cuenta de que extrañamente ninguna de estas tenía sabor, y al ir a dormir todo estaba completamente en silencio. A la mañana siguiente, Tom decide subir al techo de la casa para revisar donde termina el condominio, dándose cuenta de que hay cientos de esas casas, además de que las nubes son exactamente iguales, y que hay cientos o quizás miles de calles exactamente iguales. El joven no quiere perder la calma, y le dice a Gemma que deben ir en dirección hacia el sol. La pareja comienza la travesía saltando cerca de todas las casas, pero las horas pasan y siguen caminando hasta que cae la noche, y nuevamente llega el amanecer. El viaje de los jóvenes sigue hasta que llegan a una casa donde ven una luz por la ventana, y al correr para pedir ayuda se dan cuenta de que llegaron justo donde empezaron, a la casa 9. ¡No mames otra vez! Gemma sale de la casa descubriendo que alguien les había dejado una caja llena de víveres, así que intenta buscar al tipo que había dejado dicha caja, mientras que Tom decide quemar toda la casa para crear una señal de humo y que así pudieran rescatarlos. La pareja se queda dormida mientras la casa ardía, y al despertar encuentran otra caja con un bebé dentro y una nota que dice, críenlo como si fuera suyo y serán libres. Gemma carga al niño y al instante aparece la casa en perfecto estado, como si el incendio nunca hubiese ocurrido. 98 días después, el niño aparece frente a la pareja imitando la forma en la que se tallan los ojos y también otras señas que debemos censurar porque ya saben cómo es la plataforma. Y luego de esto empieza a imitar una conversación que tuvieron Tom y Gemma sobre cómo debían encontrar la manera de salir. La pareja mide al niño y este pregunta qué es un perro, y Gemma le explica por enésima vez lo que es, haciendo que el niño comience a ladrar de una forma bastante molesta, y lo sigue haciendo durante toda la mañana. Momentos más tarde, el niño empieza a gritar y los chicos lo callan al servirle el desayuno. Si yo hubiera estado en esa situación probablemente hubiera hecho esto. El niño se pone a comer imitando los movimientos de ambos, hasta que ellos se hartan y dejan la comida sin terminar. Tom tira las sobras y deja la caja en la calle para esperar a la persona que deja los suministros, y planea lastimarlo con un pico para obligarlos a sacarlos de ahí. Sin embargo, Gemma le dice que esto no sirve de nada porque nunca alcanzan a ver a la persona que deja los suministros. Pero Tom le dice que tampoco sirve de nada poner SOS en el techo, porque nunca han visto a un avión en los 98 días que llevan ahí. Así que Gemma no comenta nada y entra a la casa para preparar café. Tom se queda solo con el niño, y el chico aprovecha para fumarse un cigarrillo y le arroja la colilla al pequeño, pero al caer al suelo nota que el pasto se desvanece. Tom toca la tierra y descubre que no es tierra sino arcilla, y creyendo que esta podría ser la dirección correcta para encontrar una salida, ambos se ponen a cavar hasta que Gemma se gira, y descubre que alguien ya se había llevado la caja mientras no miraban. Pero esto no le importa a Tom porque cree que la salida podría ser ese hoyo, así que se pone a cavar hasta el anochecer. Dentro de la casa el chico sigue hablando sobre lo de hoy, y para tener una buena noche Tom y Gemma tienen algo de acción, mientras eran observados por el niño. A la mañana siguiente, Tom decide que seguirá cavando para buscar la salida, y Gemma se ofrece a ayudarle con eso, pero el chico le dice que no podrá hacerlo porque solo hay una pala. El chico regresa al trabajo, no sin antes fumar su cigarrillo y toser por el olor de la arcilla. Mientras tanto, Gemma tiene que lidiar con el niño imitando el ruido de un perro y haciendo ruidos bastante molestos, y para tranquilizarse decide ponerse junto a la lavadora para callar aquellos gritos. En la noche el niño enciende la televisión y se pone a ver imágenes extrañas que parecen ser un mapeo del desarrollo neural, mientras que Gemma decide ir al auto para descansar un poco. En eso Tom decide tomarse un descanso para estar con ella, descubriendo que dentro del auto es el único lugar al que huele algo, y mientras platican descubren que la batería aún funciona, así que ponen algo de música en la radio y salen para tomar un pequeño descanso de la rutina, bailando un poco y recordando cómo era su vida antes de esto. El niño los observa y comienza a imitarlos, hasta que derriba a Tom haciendo que se golpee la cabeza en la banqueta. El flaco enojado toma al niño y lo azota contra la acera, y aunque Gemma también está molesta decide revisarlo para ver si se encuentra bien. Y luego de cambiarlo de ropa le explica que a veces van a querer tiempo a solas, pero al niño le vale madres y le dice a Gemma buenas noches mami, pero la chica bastante molesta le recuerda que ella no es su madre. En cuanto cierra la puerta el niño comienza a gritar y la chica regresa preguntándole qué es lo que quiere, y bueno… Uff, ojalá. Pero en realidad el niño se pone a imitar a Tom cuando le dijo que cavar era lo único que podía hacer, y Gemma decide ignorarlo. En la habitación Tom se muestra un poco enfermo, y aunque Gemma intenta tener acción con él, el flaco le dice que se encuentra demasiado cansado, así que decide que lo harán después. A la mañana siguiente el niño los despierta una vez más, y aunque Gemma intenta hacer ligeras variaciones en la rutina, Tom solamente se pone a comer y después se va directo a cavar, llegando a una profundidad en la que comienza a escuchar un sonido parecido a gritos, y gracias a esto se convence de que va por el camino correcto, esforzándose más en seguir cavando, sin embargo las horas pasan y él sigue en lo mismo. Esa noche la pareja se despierta por unos sonidos extraños que provenían de la sala, y al llegar encuentran al niño viendo una serie de imágenes pasando demasiado rápido, y aunque Gemma intenta quitarle el control para que los deje dormir, al ver que el niño iba a hacer un berrinche Tom le dice que mejor lo deje, y ambos se van a la cama. A la mañana siguiente Tom decide que ya no ayudará con el desayuno, descubriendo que ahora los gritos del niño comienzan a cambiar por unos sonidos similares a los que hacía la tele, pero como se harta de tantos gritos decide quitarle su comida y encerrarlo en el auto. Gemma trata de ayudarlo pero Tom se lo impide, y le explica que lo dejarán en el auto para que el niño se muera de hambre, porque si los que lo encerraron de verdad quieren que esa cosa siga viva, en algún momento alguien llegará para salvarlo, y evidentemente ellos aprovecharán ese momento para escapar. Gemma acepta la idea, pero segundos después cambia de opinión porque no quiere dejar morir al niño, por lo que lo termina sacando del auto. Tom está bastante molesto por esto, y se desquita acabando hasta que deja de escuchar los gritos. Gemma consuela al niño pidiéndole que trate de soñar, y para que se sienta seguro se acuesta a su lado, mientras que Tom decide dormir en el hoyo. A la mañana siguiente Gemma se encarga del niño mientras que Tom comienza a desayunar solo. Por su lado Gemma se pone a ver las nubes con el niño, explicándole que en el mundo real las nubes tienen tamaños y formas diferentes, y no son tan perfectas como aquí, y por alguna razón hace esto. La noche llega y la pareja comienza a llorar porque ya están hartos de toda esta situación, y conforme pasan los días las cosas siguen empeorando. A la mañana siguiente Gemma inicia su rutina normal por su cuenta, descubriendo que el niño se había levantado temprano, y cuando sale a buscarlo le pregunta a Tom si lo ha visto, pero él no le da importancia. Gemma decide salir a buscarlo, y lo encuentra hasta que ya es de noche y el pequeño tenía un libro en las manos. La chica empieza a revisarlo mirando escritos en un lenguaje extraño, además de que aparecen algunos símbolos como los que había visto en la televisión antes. También muestran algunos diagramas sobre cómo modular la voz para que parezca humana. También algo sobre el desarrollo celular a distintos niveles, y la forma en la que uno pasa a convertirse en hombre o en mujer. Algunas horas más tarde, Tom sigue enfermándose cada vez más, y Gemma se acerca al niño para preguntarle dónde estuvo en la mañana, y el pequeño responde que resolviendo un misterio. Gemma logra sacarle que encontró a alguien mientras buscaba resolver el misterio, pero cuando le pide que le cuente el niño le dice que tiene prohibido decirles, así que Gemma lo engaña diciéndole que jueguen a imitar. El niño comienza a imitar a ella, luego a Tom, después a un perro. Y por último le pide que imite a la persona que vio antes, y el niño hace esto. Con esto Gemma por fin entiende que ese niño no era humano, y le pide que la deje ir a casa, pero el cabrón responde que ya está en casa. Tiempo después, no sabemos exactamente cuánto ya que el niño crece a un ritmo súper extraño, porque en algunos días creció demasiado. En fin, Gemma le prepara la comida al niño que ahora es un adulto, y cuando él le pregunta por qué siempre le agradece, la chica le dice que es un placer, y le explica que al inicio lo hacía por ser educada, pero que ahora lo hace porque tiene miedo. Pero al adulto no le importa esto y se pone a comer imitando el tono de Gemma. Ya a estas alturas Tom se encuentra demasiado enfermo por inhalar la arcilla, y también por el cigarro. Chicos no fumen, esa mierda no sirve para nada. Gemma va a visitar a Tom a su habitación para darle de comer, aprovechando para cuestionarle por qué no dejó que mataran al niño cuando era pequeño, pero el flaco la consuela al decirle que ella sí es una buena persona. Luego de cenar Gemma ayuda a Tom a bañarse, y nos damos cuenta de que al haberse expuesto demasiado a la arcilla lo dejó muy pálido y con marcas extrañas en la piel. A diferencia de otros días el adulto sale de la casa, así que Gemma decide intentar perseguirlo para encontrar una forma de salir, pero luego de doblar dos esquinas escucha un grito y lo pierde de vista, y a pesar de que escucha sus pasos no lo encuentra. Tom baja para seguir cavando hasta que llega al anochecer, y termina encontrando un cadáver enterrado allá abajo, y obvio quiere salir de ahí para contárselo a Gemma. Como Gemma se perdió en la calle comienza a llamar a Tom, y él se levanta para intentar ubicarla, pero se paraliza y se queda sin voz quedándose en la banqueta, y cuando Gemma iba a llevarlo a casa para cuidarlo descubre que la puerta estaba cerrada con llave, y el adulto se encontraba mirando la televisión ignorando a la pareja porque no los quiere. Gemma mete a Tom al auto, pero viendo que se encuentra muy mal va a pedirle ayuda al tipo, y el hijo de puta le dice que quizás llegó el momento de liberarlo, o sea que ya se muera, y el cabrón se va dejando a la pareja. Gemma regresa con Tom, y la pareja se queda en el suelo recordando toda su vida antes de entrar ahí. Tom está bastante débil, y Gemma le ayuda a encender su último cigarrillo, y el flaco le cuenta sobre lo mucho que extraña el viento, contándole que agradecería que el día en que la conoció la hubiera plantado, porque eso le dio la oportunidad de conocerla, y aunque solo se había quedado ahí para hacerle compañía, eso llevó a que pudieran irse por un trago, bebiendo de más hasta que el chico terminó durmiendo en casa de ella, revelándonos que esa rutina de despertar y prepararle unos huevos revueltos, era una manera de mantener el recuerdo de cuando se conocieron, y la primera vez que ambos llegaron a sentirse como en casa. Luego le dice a Gemma que con ella siempre se sintió como si estuviera en casa, y Tom termina muriendo. Gemma llora hasta quedarse dormida, y cuando anochece llega el adulto y les entrega una bolsa para cuerpos, el cabrón mete a Tom y saca todo el aire de la bolsa, y luego lo entierra en el hoyo que él mismo había hecho. Gemma llora hasta quedarse dormida en el auto, y cuando ve salir al tipo se deja de cosas y le pega un headshot. El adulto escapa a cuatro patas y alza una sección de la banqueta para entrar en ella, y Gemma comienza a perseguirlo, clavando el pico y dejando el espacio suficiente para ir tras él, cayendo a una versión roja de la casa, donde encuentra a otro niño viendo la televisión con una mujer llorando en la mesa de la cocina. En ese momento Gemma es absorbida por el suelo a una dimensión verde, donde una pareja estaba en lo suyo, y otra vez Gemma es arrastrada a una dimensión azul, donde el último sobreviviente de la pareja de esa casa decidió irse con San Pedro. Básicamente Martin les dijo la verdad al decirle que estaban creando una nueva comunidad con parejas muy diversas, lo que no les dijo fue que cada una de ellas estaba confinada con su propia versión de la casa, siendo forzados a cuidar de los niños hasta ser los adultos, momento en el que los adultos terminan desechando a la pareja en un ciclo constante, en el que cada niño aprendía a parecerse un humano a limitar a sus padres, y completando la asimilación a través de los libros y los videos que empezaban a ponerles en la infancia, para que al ser adultos sean capaces de cuidarse por su cuenta. Como ya vio demasiado, Gemma es transportada de vuelta a su sección, arrastrándose por el suelo antes de volver a desmoronarse al saber que realmente no había forma de salir, mientras que el adulto comienza a quitar todos los rastros de que alguna vez estuvieron ahí. El cabrón le explica a Gemma que la función de la pareja eran ser los padres de cada nueva generación de estas criaturas, ayudándoles a ser lo suficientemente humanos para pasar desapercibidos, y que serían desechados una vez que no sirven. Luego el cabrón mata a la chica en una bolsa de cadáveres y la deja junto a Tom. Después los entierra y tapa el agujero como si nada hubiera pasado. El césped vuelve a crecer justo de manera similar a cuando Tom enterró a los cucos, y luego de ponerse presentable y borrar todo rastro de que alguna vez vivió alguien en esa casa, se dirige a la inmobiliaria justo a tempo para ver morir a su anterior versión, quitándole sus cosas y enrollando su cuerpo en un cajón. El nuevo Martin espera la llegada de sus siguientes víctimas, listo para comenzar el ciclo una vez más. Y así termina la película, creo que la siente es bastante fácil de entender, pero si no te explico rápido. Una raza de aliens capturaba parejas para que criaran a sus homúnculos, y cuando ya son adultos los matan, y así lo siguen haciendo hasta que crean una copia perfecta del ser humano. No te preocupes, solo mira la película, y si te aburres pues te pones a ver videos de gatos. En fin, si quieres seguir mirando videos interesantes te dejo algunos por aquí. Por mi parte esto ha sido todo, espero que te haya gustado el video y que lo compartas con alguien a quien crees que pueda gustarle. Si te parece interesante el contenido no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo y por seguir impulsando este proyecto. Gracias. Muchas gracias por mirar el video completo. Te dejo algunos por si quieres echarlas un vistazo, o suscríbete para esperar el próximo. Nos vemos pronto.